Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por irte a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Y la decepción más grande que he vivido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvidó de ella Ella me cambió por unas monedas Ella me cambió por unas monedas La sigo queriendo 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 ¡Gracias!